La Administración Municipal de Zacatecas trabajará en el impulso de los jóvenes capitalinos, por lo que entre otras acciones buscará subir de rango el Departamento de la Juventud con la finalidad de gestionar más recursos en favor de este sector. La primera prioridad es hacer una reingeniería administrativa que nos dé a nosotros el grado de instituto y no de departamento. Esto orgánicamente nos va a permitir tener más facultades, tener acceso a presupuesto independiente del que se destine a la Secretaría de Desarrollo Social, que es de la que dependemos actualmente. Y cuando se dé esta reingeniería, pues como organismo público descentralizado, nos va a permitir cabildear dinero no solamente en el ayuntamiento, sino en la legislatura, en el Congreso de la Unión, incluso con instituciones privadas para poder llevar a cabo más proyectos. El segundo paso será acercar herramientas de tecnología y comunicación a todas las comunidades y colonias para que los jóvenes tengan acceso a ellas y puedan concluir sus estudios. Tenemos por el momento que seguir lo que marca el propio reglamento orgánico del gobierno municipal, que es crear espacios de expresión juvenil, llevar las tecnologías de la información y la comunicación a los lugares más rezagados, a las colonias más rezagadas, para que los chavos no tengan el pretexto de no tengo computadora o no tengo internet y que tengan un acercamiento a otro nivel de información, a otro nivel de conocimiento y poder, pues con estas acciones, poder llevar más información a la juventud. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video